Ojalá que cuando mires a tu alrededor No notes que la vida se te fue A la hora de tu hora no te dejen ver El paso de los años en tu piel Ojalá que en el momento del adiós Me recuerdes como te recuerdo yo Para valorar la sonrida y no después A distancia me distrajo hasta que me enteré Por tu carta que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana esta vez también No te culpo, yo he tomado el mismo tren Y ojalá que en el momento del adiós Me recuerdes como te recuerdo yo ¿Quién más que tú con una bala y un sombrero? A ver la tierra sin arado y sin tractor ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Ojalá que cuando mires a tu alrededor Simplemente te presenten a ganar Que el Señor te dé su mano Y a través de Él te enteres Que tus nietos crecen bien Y ojalá que en el momento del adiós Me recuerdes como te recuerdo yo ¿Quién más que tú con una bala y un sombrero? Abre la tierra sin arado y sin tractor Que más que tú trabaja en año nuevo ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una bala y un sombrero? ¿Quién más que tú con una bala y un sombrero? ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Miguel Garcés Segundo finalista